El ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, ha visitado Sevilla, donde ha inaugurado dos exposiciones y ha hablado de varios asuntos culturales para la capital hispalense, como la aceleración de la licitación de las obras del Museo Arqueológico, la ampliación del Museo de Bellas Artes o el aumento presupuestario en algunos eventos como la Bienal de Flamenco. Buenas tardes, ¿qué tal están? Se acerca el Día del Padre, es este domingo y eso quiere decir que ya quedan apenas unos días para pensar en un detalle bonito si todavía no lo tienen. Hoy les damos algunas ideas de regalos originales para regalar a los padres. Enseguida los detalles, pero antes les contamos la visita que el candidato del Partido Popular a la Alcaldía ha hecho al cementerio de San Fernando, cuyo crematorio se encuentra, según sus declaraciones, en un deplorable estado. También se ha referido a los empleados denunciando sus condiciones de trabajo. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha presentado dentro de su candidatura un proyecto de reorganización de la estructura actual de la ciudad, pasando de los vigentes 11 distritos a un total de 20. Y en deportes, el Sevilla será nuestro equipo representante de la ciudad en la Europa League, tras pasar su eliminatoria. El Betis, por el contrario, cayó ante el Manchester. Como les adelantábamos, el ministro de Cultura y Deporto, Miguel Iceta, ha visitado Sevilla, donde ha inaugurado dos exposiciones y ha hablado de varios asuntos para la capital hispalense, como la aceleración de la licitación de las obras del Museo Arqueológico, la ampliación del Museo de Bellas Artes o el aumento presupuestario de algunos eventos, como la Bienal de Flamenco, Soraya Pérez. Durante su visita a Sevilla, el ministro de Cultura, Miguel Iceta, ha inaugurado la exposición Pacheco Forever, coincidiendo con la celebración del Día Nacional del Cómic. Una exposición a modo de homenaje a este dibujante gaditano fallecido el pasado año y que llegó a dibujar superhéroes para Marvel. Por otro lado, Iceta también ha visitado otra exposición, en este caso en la planta baja del Ayuntamiento sevillano, compuesto por imágenes y elementos del arte sacro titulada Sevilla FECID 2023. Para terminar, el ministro de Cultura ha realizado una visita institucional por el consistorio de la ciudad, donde ha hablado de varios asuntos culturales relacionados con la misma. Entre ellos, la aceleración de la licitación de las obras del Museo Arqueológico, también la aceleración de la redacción del proyecto de ampliación y modernización del Museo de Bellas Artes o la petición por parte del alcalde de una mayor dotación presupuestaria para la Bienal de Flamenco o el Festival de Cine de la Ciudad. Las obras de reforma del Museo Arqueológico se licitarán antes del final de año y la ampliación del Museo de Bellas Artes contará este mismo 2023 con una asistencia técnica del proyecto en el Palacio de Monsalves. Son dos de los compromisos que ha anunciado Iceta en el Ayuntamiento de Sevilla después de mantener una reunión con el regidor hispalense. El Museo Arqueológico. Hemos llegado a la idea de que antes de acabar este año ha de haber producido la licitación de las obras. El alcalde me ha pedido, quiero un esfuerzo más y me ha dicho el Bellas Artes no puede esperar. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha aprovechado la visita del ministro de Cultura para lanzar un mensaje a las administraciones central y autonómica sobre el cuadro de Murillo San Pedro Penitente, propiedad de Abengoa y que ha salido a subasta para que la multinacional haga frente a sus múltiples deudas. En cuanto a la situación del cuadro de Murillo de San Pedro Penitente, aquí el mensaje es claro, claro, clarísimo, nítido, como se lo he trasladado también al consejero de Cultura. El Murillo no se mueve de Sevilla. Una vez que se culmine el proceso de subasta que no ha terminado todavía, arbítrense las medidas que el marco jurídico español otorga a las administraciones públicas para si hay que ejercer el derecho de retracto que se ejerza. Y Z ha mostrado su compromiso para que la obra se quede en Sevilla, así como para atender la petición del primer edil para la ampliación de la dotación económica destinada a la Bienal de Flamenco y el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el cementerio de San Fernando, cuyo crematorio se encuentra, según sus declaraciones, en un deplorable estado. También se ha referido a los empleados denunciando sus condiciones de trabajo. El candidato ha resaltado en sus declaraciones la suciedad, la falta de mantenimiento y el mal estado de algunas calles en el cementerio de San Fernando tras su visita al Campo Santo. Sanz ha tachado de indignas, insalubres e infrahumanas las condiciones del cementerio, según sus palabras. Hoy hemos estado visitando las instalaciones del cementerio de San Fernando de Sevilla y hemos comprobado con mucha pena cómo se encuentran estas instalaciones. Hemos comprobado que falta personal en la plantilla. Hemos comprobado el nefasto, el deplorable estado de las instalaciones de los crematorios. Hemos comprobado las condiciones impresentables de trabajo en las que tienen que trabajar este personal en esos crematorios. Pero lo peor, sin duda, ha sido encontrarnos restos esparcidos por el suelo. El candidato ha resaltado también el estado y las averías que sufren algunos de los hornos crematorios y las condiciones en las que trabajan los empleados del cementerio. Según Sanz, los trabajadores han expresado en más de una ocasión con el apoyo de los sindicatos, las condiciones, según él, indignas, en las que trabajan los empleados del cementerio, así como de la falta de atención y comunicación por parte del Gobierno Municipal. Y ante estas declaraciones, el Gobierno Municipal, en nota de prensa, niega que haya restos humanos a la vista del público en el cementerio y acusa al candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, de montar un bulo, según dice el comunicado, al mostrar los restos de personas no represaliadas exhumados de la fosa común de Pico Reja y que están cubiertos en un espacio cerrado para ser progresivamente incinerados. Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángela Omesquet, ha presentado, dentro de su candidatura, un proyecto de reorganización de la estructura actual de la ciudad, pasando de los vigentes 11 distritos a un total de 20. Omesquet ha indicado que la Sevilla del futuro, que se pretende desde Ciudadanos, pasará de tener 11 a contar con 20 distritos, 18 de ellos residenciales y otros dos, Cartuja y el puerto, de carácter industrial y financiero, tratándose de un cambio de modelo y de mentalidad que apuesta por la Sevilla de proximidad. La Sevilla necesita avanzar, mirar al futuro y convertirse en esa urbe del siglo XXI. Una ciudad que sea atractiva a la hora de fijar población, de crear empleo y también de crear empresas. Que mejore su gestión, para hacerla más competitiva y para que los servicios básicos municipales mejoren de forma clara y eficaz. El líder de la formación naranja ha insistido en que hablan de un proyecto de ciudad que hará que Sevilla sea más atractiva y que pretende ser un revulsivo a la hora de fijar población, crear empleo y favorecer la inversión, según sus declaraciones. Omesqued ha asegurado que, con esta propuesta, buscan potenciar el sentido de comunidad mediante la implicación de los vecinos en la toma de decisiones. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha firmado con los vecinos y vecinas de los 14 bloques que serán rehabilitados en la plaza Encina del Rey de Alcosa, el acuerdo por el que solo tendrán que aportar 1.168 euros por cada una de las 312 viviendas para un proyecto de obras que supera los 5,2 millones de euros y que serán licitadas antes de verano para que su ejecución comience a finales de este año. Se plantea una rehabilitación integral con mejoras en cimentación, fachadas, cubiertas e instalaciones de agua, saneamiento y luz, así como inversiones en materia de accesibilidad y eficiencia energética, incluyendo una nueva envolvente en las fachadas de todos los bloques a modo de aislante térmico. Muñoz ha anunciado además que, en paralelo, se iniciarán los trámites para siguientes actuaciones en otras plazas, entre ellas la plaza de Azein. Y tras tres años de ausencia a causa de la pandemia, vuelven a Lora del Río la feria empresarial y comercial Mercasati y Consabor a Lora. Desde este jueves 16 de marzo y hasta el próximo domingo, día 19, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, asistió a la inauguración. Comienzan dos muestras simultáneas en el mismo espacio urbano como es la plaza industrial Benito Villamarín, de Lora del Río. Comercios de todo ramo y sector aprovechan estos días para exponer su género con promociones y ofertas. Justo enfrente de los bares y restaurantes del municipio instalan sus cocinas y barras con novedades gastronómicas y tapas tradicionales. Un total de 40 comercios y cuatro asociaciones locales, una decena de bares y restaurantes y un buen número de actividades diversas, componen la nueva edición de estas dos ferias que agrupan dos segmentos primordiales para la economía del municipio. Esta es una iniciativa más que hemos retomado desde este equipo de gobierno, pero hemos hecho ya otras desde el 1 de julio muy importantes que han sido apuestas sin precedentes por el comercio de nuestro pueblo y eso ha sido gracias a, como decía, a tener cerca la Diputación de Sevilla. El presidente de la Diputación ha aplaudido esta iniciativa por parte del Ayuntamiento Loreño y ha mencionado el apoyo de la Diputación a través de los planes Contigo y Actúa que destinan a Lora del Río cerca de 5 millones de euros. Las iniciativas empresariales las tiene que coger, en este caso, la Administración local y hacer la suya, ayudarle en todo lo que se pueda. Eso es lo que tiene que hacer un buen alcalde con un buen equipo y la corporación en su conjunto. Además, con las inversiones provenientes de la Diputación acometerán reurbanizaciones y mejoras en calles y accesos, lo que fomentará aún más el comercio y el desarrollo económico. La música cofrade toma el papel protagonista de este fin de semana en Bormujos. Cuatro de las bandas más populares estarán interpretando su repertorio con un fin solidario. En Bormujos ha estado Rafa Cortegana. Bormujos se prepara para vivir un fin de semana muy intenso y además en Clave Cofrade, un certamen de bandas que tendrá lugar mañana en el recinto ferial a beneficio de Cáritas donde va a concentrarse cuatro de las bandas más importantes. Pasión de Linares, Carmen de Salteras, Virgen de los Reyes y Tres Caídas participan en este certamen que da comienzo a las 12 del mediodía en el recinto ferial de Bormujos. Después de que la última vez en el año 2018 pudimos hacer un evento como este y por las circunstancias que todos conocemos por fin este año hemos podido contar con cuatro de las mejores bandas que hay en el Espectro Cofrade. Mañana, a partir de las 12 de la mañana en el recinto ferial vamos a poder disfrutar quizás de las mejores bandas como digo y alguna con algún estreno que ha anunciado que bueno ya veremos cómo serán esos estrenos. Que ya lo intentamos el año pasado y fue difícil nos fallaban varias y ese fue el principal motivo que no lo hiciéramos el año pasado pero bueno gracias a que ya desde el año pasado logramos comprometerlas y tenerlas hoy aquí por cierto algunas de ellas ya terminan su gira de concierto y ya se preparan para lo que es la Semana Santa. Bormujos vive la Semana Santa quizás muy volcado en Sevilla porque es verdad que aquí el miércoles santo la hermandad sagramental hace estación de penitencia con sus imágenes pero el resto de la semana Bormujos vive la Semana Santa en Sevilla y en los pueblos de la comarca que también hay muy buenas cofradías y muy buenas hermandades. Además del deleite para los amantes de la música de bandas el fin es solidario. En este caso la entrada es una entrada solidaria que puede ser en especies alimentos productos de higiene o un donativo metálico que ellos van a disponer allí de un stand para poder atender a todos los que lleguen y también habrá un ambigú que estará a cargo también de otra de las hermandades la hermandad sacramental que colabora también con el ayuntamiento en este tipo de eventos. De esta manera Bormujos se convierte en la capital de las bandas de música cofrade. Y el presidente de la diputación Fernando Rodríguez Villalobos ha asistido a la entrega de premios que Iberolium concede a las mejores aceites de la campaña 2022-2023. Zoraida Caballero nos amplía la información. La diputada de presidencia Asciende y Concertación Trinidad Argota y el director general de Iberolium Francisco García han acompañado al presidente de la diputación en esta entrega de premios. Es la primera vez que se celebra en Sevilla y no en Jaén sede habitual como provincia líder en producción de aceite de oliva. Se han analizado más de 200 aceites de la campaña 2022-2023 a través de 16 expertos catadores del país. Las cuatro categorías a examen son las de aceites intensos, medios, variedades minoritarias y pequeñas producciones en las que los 10 primeros clasificados de cada categoría son los que han recogido hoy dicho premio. Es de decir que los catadores y catadoras que han participado en la cata de este premio Iberolium pues se han ido muy contentos de nuestra provincia como no puede ser de otra manera. Dar la enhorabuena a los premiados y agradecer a la Diputación de Sevilla todo el trabajo que ha desarrollado con nosotros. Y la Fundación Valentín de Madariaga ha recogido este viernes la segunda edición de los premios Mujer Siglo XXI unos galardones que reconocen el esfuerzo el trabajo y la trayectoria Laura Gómez de Mujeres Sevillanas. Así es con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer la Asociación Mujeres en Igualdad de Sevilla entrega los segundos premios Mujer Siglo XXI en la Fundación Madariaga unos premios que reconocen el esfuerzo el trabajo el talento y la proyección de mujeres sevillanas que son modelos a seguir. Al evento ha asistido el delegado de gobierno de la Junta Andalucía Ricardo Sánchez quien ha sido partícipe de la entrega de premios. Sánchez ha entregado el premio Enriqueta Vila por su trayectoria ejemplar. Delia Núñez Paul María José Serrano la Asociación Sevillana de Fútbol Femenino Futbolistas y la empresa de Laboratorios Bristol han sido galardonadas en este acto. La pintora sevillana María Victoria Hernández Díaz y las bodegas Maset han tenido una mención especial. Mujeres que recalcan representan a toda una sociedad y que en palabras de la presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad Victoria Cañal son mujeres que en sus diferentes profesiones han situado a Sevilla y Andalucía en el mapa de profesionales siendo unas auténticas referentes. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano como siempre de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Televisión Sevilla. Comenzamos hoy con la hermandad del dulce nombre de Bellavista y es que la cofradía volverá a salir este Viernes de Dolores desde una carpa. Esto se debe a que su parroquia sigue derrumbada desde el año 2019. Además, la Archidiócesis de Sevilla ha rechazado el nuevo proyecto parroquial que la hermandad le había entregado. Desde hace tres años la hermandad trasladó a sus titulares a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús ubicada en el mismo barrio pero a más de 500 metros de su feligresía. Debido a las pequeñas dimensiones de la puerta de la parroquia los pasos no pueden salir por ella motivo principal por el que se levantará una carpa en la parte trasera del templo para que la cofradía pueda salir. Y de iglesias nos vamos a la música ya que nos encontramos ante un fin de semana cargado de estrenos musicales. Comenzamos en la iglesia de los terceros y es que la banda de las cigarreras estrenará Getsemaní una obra de López Gandara dedicada a la hermandad de los panaderos. Esta noche Tres Caídas de Triana también estrenará dos composiciones musicales en El Santo Ángel. La primera se titula Salud y Esperanza de Julio Veracuder que vuelve a componer diez años después de su última marcha. Y la segunda titulada Novena Estación es obra de Manuel Alejandro González Cruz dedicada a la hermandad de las Tres Caídas de Huelva. Por último mañana en la parroquia de la Concepción de Nervión la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz estrenará la obra Siempre Caminando de Manuel Jesús Guerrero y dedicada a la cuadrilla de costaleros de la hermandad de la SED. Y la agrupación musical de Santa María Magdalena de Aral ha estrenado dos nuevas marchas. La primera se titula Mi Señor de la Oración compuesta por Ignacio García Pérez y dedicada al regreso de esta formación musical a la hermandad del Jueves Santo en el Santo Entierro Grande de 2023. Mientras que la segunda composición se titula Alma Mater y ha sido compuesta por José Manuel Sánchez Crespillo y dedicada a Manuel Rodríguez Ruiz fundador de esta banda y de este estilo musical. ¡Gracias! 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 Turno ahora para Frank Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Sevilla Fútbol Club será nuestro representante en los cuartos de final de la Europa League y se enfrentará precisamente al verdugo del Real Betis al Manchester United. Así lo ha decretado el sorteo esta mañana. La ida será en Old Trafford y la vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla que sueña conseguir avanzando en su competición ayer supo sufrir y volvió a demostrar que tiene algo especial con la Europa League. El Sevilla logró la clasificación para cuartos de final de la Europa League a pesar de caer 1-0 en Turquía frente al Fenerbahçe. Los hispalenses arrancaron haciendo un partido muy serio y seguros en defensa frenando el ímpetu local. Creo que hoy fue una de las mejores expresiones del equipo un crecimiento defensivo desde estar agrupado de estar saltando en un momento justo jugar acá en esta cancha es muy difícil contra un rival de este nivel es muy difícil y el equipo neutralizó el primer tiempo sacamos una buena ventaja en casa eso nos sirvió para venir acá un poco más tranquilos por ahí el primer tiempo eso presionaron mucho y nosotros tratamos de de aguantar ahí que se nos venían. Hasta que una mano de Teles desembocó en un penalti que señaló el VAR y transformó en el Valencia. Y lamentablemente nos vamos perdiendo el primer tiempo una jugada afortunada un infortunio de Telles que le pegó en la mano. Se meten en el juego con el gol ahí después de eso unos cinco minutos difíciles. A partir de ahí los de San Paoli sufrieron pero demostraron una entereza que frenó a los turcos y el ambiente sacaron su mejor versión competitiva. En el segundo tiempo el rival tuvo alguna nosotros también tuvimos fue mucho más de ida y vuelta tuvimos también la posibilidad de un penal que nos lo cobraron Ahora la premisa es clara aprovechar las buenas sensaciones de cara a la final liguera ante el Getafe. Te da un buen envío anímico para lo que viene así que bueno ahora trataremos de descansar lo más que se pueda porque el domingo tenemos otra final así la tomamos y trataremos de sacar el mejor resultado posible. Lo decíamos antes el Real Betis soñó con la remontada acompañado por una afición absolutamente incondicional pero el United fue demasiado no pudo ser el sueño del Real Betis de remontar al Manchester United y pasar de ronda europea se tornó en imposible con la victoria de los Diablos Rojos por 1-0 en el Benito Villamaré. Entramos con esa diferencia de gol pero con el convencimiento de que sí podíamos buscarlo por lo menos presionarlos haciendo algún gol temprano. No hay que olvidarnos el rival que teníamos enfrente que nadie se olvide que enfrente teníamos un gran rival uno de los grandes del mundo de Europa y que bueno obviamente al final la eliminatoria se perdió en otra forma. Los verdiblancos arrancaron muy bien y todo pudo cambiar si Juanmi o Joaquín Sánchez hubieran convertido las ocasiones que tuvieron. Tuvimos tres opciones por lo menos muy claras que hubiera cambiado el partido el marcador la presión con que Manchester United jugaba. Creo que hicimos el partido que teníamos nada más la diferencia fue que no marcamos cuando teníamos yo creo que si hubiéramos marcado alguna ya no las tres que las tres hubiera sido ideal pero si hubiéramos marcado alguna de esas tres y habernos puesto por delante y irnos con la ventaja al medio tiempo yo creo que el partido hubiera sido un poco diferente empujados por una afición entregada con más de 54.600 espectadores en el templo vético. Bueno por supuesto que sentimos el apoyo a la afición es imposible no sentirlo ya cuando entramos al estadio sentimos que estaba todo el público estadio lleno con 55.000 es porque la afición cree en el equipo y yo creo que cree en el equipo porque intentamos jugar siempre igual con cualquiera sea que salimos a buscar los partidos y esa unión afición equipo creo que es muy importante la verdad que es impresionante porque no es solo del partido hoy sino que todos los partidos más de 50.000 personas en el estadio pero un gran gol de Rashford en los primeros compases del segundo tiempo mató la eliminatoria ellos tuvieron ellos tuvieron una y la clavaron en el arco nuestro los béticos se centran ahora en liga para intentar volver a Europa y para eso el primer paso es el Mallorca y nadie nos puede quitar esa ilusión de pelear a muerte por estar en el siguiente Champions League para seguir haciendo un Betis grande tenemos que seguir compitiendo de esta manera tenemos que enfocarnos en el partido del domingo con el Mallorca pueden dar el parón de selecciones y partido partido y tratando de conseguir el objetivo hoy ha habido lista de Luis de la Fuente como seleccionador nacional y el sevillista Brian Hill volverá con la roja del Betis no irá nadie pero si canteranos verdiblancos como Fabián o Dani Ceballos Rodri irá con la sub-21 y este fin de semana tenemos derbi femenino el Sevilla recibe al Betis féminas con tres puntos clave en juego en un partido siempre especial como reconoce la nervionense Amparito este es un partido en el que creo que todas jugadoras están motivadas todas jugadoras quieren jugar y creo que bueno nosotras aquí en nuestro campo pues lo que queremos es dar una alegría a nuestro oficio pues el derbi es un día especial y señalado en el calendario ambos equipos vamos a dar todo creo que va a ser un espectáculo y que se anime que se anime a venir que va a ser bonito para este sábado 18 de marzo se esperan cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 9 de mínima los vientos llegarán a alcanzar los 25 kilómetros hora y serán de componente suroeste dos semanas tan solo dos semanas nos separan de la llegada de la semana santa Sevilla se prepara para sus días grandes los palcos ya están montados las túnicas de nazarenos colgadas en las puertas de cada casa cofrade el azahar cada vez está más presente y desde luego Sevilla huele mejor que nunca quedan 14 días para el viernes de dolores por ello queremos volver a despedirnos con un momento que nos regala esta querida hermandad mañana volvemos como cada día a las 8 de la tarde con un resumen de las noticias más destacadas de la ciudad pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión gracias por estar ahí feliz noche de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!